tan grande. Pero también hay opinólogos y opinólogos. Sí, por supuesto, hay opinólogos que basan sus carreras en las mentiras, hay opinólogos que inventan muchas cosas. ¿Quién basa su carrera en la mentira, por ejemplo? A ver, yo he escuchado muchos datos falsos... ¡Qué fuerte! Aquí me lo voy a echar encima, altero, pero... He escuchado muchos datos falsos en algún minuto... Sí, yo en algún minuto he escuchado datos falsos, por ejemplo, de Keraltó. He escuchado informaciones que no son tan certeras. No estoy diciendo con esto que él sea un gran mentiroso, ni mucho menos, pero es la persona que tú justo me sacaste a colación. Y yo sí lo he escuchado... Lo he escuchado de pronto dar informaciones que no están muy comprobadas, Eduardo. Es como esta cosa de que me llegó un mensaje a mi celular, ¿ok? Me dijeron que vieron a tal persona en tal lugar con... O sea, si tú no tienes comprobada esa información, yo creo que es muy responsable llegar y tirar un dato que te lo dio una fuente, si no has estado ahí, si no has visto una foto, si no has visto un video. De nombre. Noto.